El señor Ramírez Ayudo, por favor. Perdón. Don Pablo Ramírez Ayudo, dígale que le llama Antonio Alcántara. Margarita, ¿quién es? Preguntan por el señor. Un tal Antonio Alcántara. Pásamelo. Hola, Antonio. Soy Susana. Hola, Susana. Qué sorpresa. Felicidades, Susana, por la boda de tu hijo. Muchísimas gracias. Ha sido un alivio. ¿Está por ahí tu marido? No, no está. Ya, debe estar por ahí haciendo negocios. Quiero consultarle un asunto, Susana. ¿Le puedes decir que me llame en cuanto le veas? No, Pablo ya hace muchos años que no vive aquí. Vive en Marbella. Ah, está en Marbella. Bueno, pues entonces nada, déjalo. Perdona por molestarte. No, 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 Antonio, no es ninguna molestia. Ah, por cierto, lo que quisieras contarle a él me lo puedes decir a mí. A lo mejor yo te puedo ayudar en algo. Verás, es que estoy trabajando en un concesionario de automóviles de lujo y había pensado que a lo mejor a tu marido, a Pablo... Me interesaba comprar un coche nuevo, pero bueno, es igual, déjalo, es igual. ¿Ahora te dedicas a vender coches? No exactamente, Susana. Soy director comercial de una red muy importante. Ah, fíjate. Pues yo llevo un tiempo pensando en comprarme un coche. ¿Vas a ir al bar luego? No, no, he hablado con Felipe. Le he dicho que me iba a quedar estudiando. A ver si me entero de algo. Bueno, pues si quieres quedamos y te explico lo que no entiendas y nos tomamos algo luego. Mejor que no. Por lo que me lo expliques no voy a enterar de nada. Bueno, mejor. Solo nos tomamos algo. Tú y yo a solas. No, mejor otro día, ¿vale? A ver si puedo conseguir aprobar. Bueno, pues tú te lo pierdes. Sí. ¿Te has fijado? Sí, sí, claro que el precio es negociable. De acuerdo. Aquí estaremos. Buenos días. Adiós. No, pero usted y yo, yo creo que le podemos hacer una oferta así. ¿Alguien no ha pasado la noche en casa? Sí. Muy bien, muy bien. No, no, no. Si tengo más pisos, ¿eh? Que le pueden interesar... ¿Quieres hacer el favor de no hablarme cuando estoy hablando por teléfono? Que es que me distraes. Beatriz lleva la misma ropa que ayer. Bueno, ¿y qué? Venga, Mercedes, que no hemos nacido ayer. ¿Qué me importa? Si no ha pasado la noche en casa. Nos importa a los dos. Porque ya puedes imaginarte para quién va a ser la urbanización de Mirasierra. No digas tonterías, hombre, porque ayer ya nos dijo Tomás que... Donde dijo, digo. Digo, Diego. Estos dos hace ya meses que están mareando la perdida. Anda, déjame. Déjame que te doy mucho trabajo. ¿Qué? ¿Toda la noche estudiando? Ayer estuve un rato en el bar con Felipe. Buenos días. Guarden sus apuntes, despejen las mesas. Escalante y... Robles. Según el parte de asistencias, no pueden hacer el examen. Perdón. ¿Sí? ¿Por qué no pueden hacer el examen? Se dijo bien claro a principio de curso. Cualquier alumno con más del 30% de ausencias no tiene derecho a examen. Ya. Tal vez las faltas estaban justificadas. Son las normas del centro, de Alcántara. Ni usted ni yo podemos cambiarlas. En cualquier caso, si mejoran su asistencia, podrán hacer el próximo examen. Son diez preguntas. Disponen de una hora para contestarlas. Pues ya no pienso hacer el examen. Mercedes, ¿puedes pasar un momento por el despacho, por favor? Sí, claro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Ya es la hora. Entreguen el examen. Alcántara, ya es la hora. Voy, voy. Los exámenes tienen hora de comienzo y de final. Alcántara, he hecho una excepción con usted. No haga que me arrepienta. Felicidades, Mercedes. Me estás vendiendo mucho. En el poco tiempo que llevas, fíjate, te has puesto a la altura de tus compañeros. Entonces, es... Gracias. No, no, no. Gracias a ti. Y para que veas que aquí se te valora, pues he pensado en recompensarte. Mercedes, quiero que te hagas cargo de la promoción de Mera Sierra. ¿De los 24? Exacto. ¿Yo sola? Pero lo saben Víctor y Beatriz. No, no, no. Tú de eso no te preocupes. Pero es que ayer dijiste que se llevaba la promoción el que vendiese un piso esta semana y creo que... Sí, pero eso fue ayer. Hoy lo veo de otra manera. Mercedes, mírate, esto es dando una oportunidad, ¿no? ¿Qué se hace con las oportunidades? Se aprovechan, no se cuestionan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te enseñaron eso en la universidad? ¿Estás contenta? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no me lo esperaba. No podríamos mejor llevarlo a los tres. ¿Quién toma las decisiones aquí? Yo, ¿es verdad? Nada, pues... Si tomo las decisiones, te lo voy a poner fácil, fíjate. O coges lo de Mera Sierra o buscas trabajo en otra agencia. ¿Es eso lo que quieres que ocurra? No, no. Ya, pero tú, pues nada, no hay mucho más que discutir, ¿no? Solo te pido una cosa. No te confíes. Descuida. Cada vez te voy a exigir más, ¿eh, Mercedes? No quiero que me defraudes, ¿eh? ¿Me estás sugiriendo repetir un examen? Sí. Bueno, creo que sería lo justo. Ya veo, usted, Alcántara, se ha matriculado en ICADE para enseñarnos qué es justicia. ¿No es eso? No, señor. Me he matriculado para estudiar y para sacarme el curso. Pero creo que lo que ha ocurrido hoy no es admisible. Mire, Alcántara, en este centro nos gusta fomentar el espíritu crítico de nuestros alumnos. Y usted ha demostrado tenerlo. Y mucho. Pero otra cosa es poner en cuestión las normas del centro. La asistencia a clase significa constancia. Y sin ella es imposible alcanzar el rigor académico exigible a una institución como la nuestra. Hay derechos, pero también hay obligaciones. Pero se está haciendo muy tarde y yo me tengo que marchar. Ay, quita, quita, tú sabes la de quién porque hace que no me sacan a bailar. Pues para mí ha sido muy fácil, Susana, porque se te han ido los pies al centro de la pista y encima nos ha empezado a mirar todo el mundo como si esto fuese el nodo. ¿El nodo? ¿Qué nodo ni nodo? A mí no me importa lo que diga la gente. No, no, pero si a mí tampoco. A ver si me entiendes. Lo que pasa es que llego tarde a la oficina y no puedo llegar tarde a la oficina. Ay, es que este día es redondo, redondo. No sabes lo feliz que soy, Antonio. Vamos a ver, Susana. No me gustaría que hubiese un malentendido, ¿me entiendes? ¿Pero qué dices? ¿Estás trabajando? Ah, estoy trabajando. Ah, bueno. No quiero despertar. No quiero despertar. Mira, quería decirte que no voy a aceptar la promoción de Mirasierra. ¿Y eso? ¿Por qué no? Porque yo he llegado la última a esta empresa y ellos se la merecen más que yo y ya está. A ver, ¿eso quién lo dice exactamente? No me malinterpretes, que yo ya sé que tú eres el jefe. Pero creo que te has precipitado con esa decisión. Siéntate, por favor. Siéntate. Hacia el favor. A ver, ¿podemos hablar tranquilamente del asunto? ¿Tú por qué crees que te he elegido a ti? Pues no la sé. Pues yo te lo he. Esta es una zona con una clientela potencial de clase media alta. Y yo creo que contigo se van a sentir en su salsa. Yo creo que Víctor y Beatriz lo pueden hacer igual de bien que yo. ¿Quién es el jefe aquí, Mercedes? Tú. Yo. Bien, pues entonces, si yo digo que tú eres la más apta para la promoción, entonces tú eres la más apta para la promoción y no se hable más del tema. Todo esto es por Beatriz, ¿no? ¿Sabe lo que más me gusta de este barrio, Merche? Que vengo y aparco donde me da la gana, chica. Ah, ¿sólo es? Bueno, hay otras cosas que me gustan, pero no tanto, Merche, no tanto. Pues a mí me gusta que es nuestro barrio. Ya lo sé. Si además medio cortijo es nuestro, fíjate, tenemos la casa, la peluquería, el balde de mi hermano. Esto que va a ser nuestro. Solo nos falta que compremos lo de Cervan, Merche. Pero en el fondo es un rincón, ¿entiendes? Bueno, un rincón que hemos sido muy felices y vamos a seguir siendo muy felices. Pero apretados, Merche. Eso sí. Aunque yo contigo soy feliz, encima el cubo la basura, ya lo sabes. ¿Qué pasa, Susana? Nada, que he venido a hablar contigo, pero es que me da muchísima vergüenza. No te preocupes, ¿qué pasa? Tú sabes que cuando se marchó Pablo, pues me mandaba dinero, ¿no? Pero luego dejó de hacerlo. Pero mira, Pablo no es malo, ya lo conoces, ¿no? Sí, lo conozco. Pues bueno, que yo he ido tirando con mis ahorros, pero ya no tengo mucho. Y la chica de casa, de servicio, pues que llevo mucho tiempo sin pagarle. Se queda conmigo porque me quiere mucho, ¿sabes? Entonces, del coche ni hablamos. Antonio, no te puedo comprar el coche. ¿Y el talón? Ah, sí. Lo tengo aquí. Pensé que le habías ingresado. No te preocupes, no me gusta meter talones en el banco. Mira, Susana. Se acabó el talón. Gracias, Antonio. Gracias. 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 Gracias.